Somos Solo Ruido es presentado por Acer, PF Alimentos y Audio Música Llegó la hora de la actualidad, la música, la cultura pop con Italo Franzali, Cristian Vicendi y la Carola Gómez Ahora arranca Somos Solo Ruido Llegó la hora, llegó la hora querido compañero Ítalo, ¿cómo estás? Rodrigo, buen día Muy bien, muy bien, estamos muy bien Queridos audiencia toda entera, esperando la caro que está conectándose Y a nuestro invitado de hoy Exactamente, la audiencia ya se empieza a conectar, nos empiezan a tuitear Hoy día vamos a estar leyéndolos con el hashtag Audio Música en Radio Z Así que ahí nos van a poder estar comentando, como siempre, la comunidad tan activa y tan presente ¿Qué voy a hacer el fin de...? Ahí está, ya, me está el fin de... ¿Sí? Andar hasta en bicicleta, fíjate Ah, ya, y votar el domingo, me imagino Ah, pero por supuesto, es que ya como el domingo sí, pues parte el fin de semana, obviamente, pero estoy preparadísimo ahí, pero sobándome las manos Ya vamos a hablar de esa cosita Muy bien, oye, ahí llegó nuestro invitado Álvaro, buen día, ¿cómo estás? Sí, bien, tenía un problema ahí con la conexión, algo me estaba pasando aquí Pero lo solucionamos, lo importante, ¿cómo estás? Álvaro, presentamos a Álvaro Morales, gerente comercial de Audio Música, por supuesto Aquí le damos un aplauso Que nos viene a contar las novedades Sí, claro, Audio Música, uno de los grandes lugares y marcas que hacen posible este programa Y nosotros muy felices porque a todos nos canta la música, tocamos instrumentos, así que es como... Mira Álvaro, voy a usar una palabra de moda, orgánico Orgánico, está bien eso, ¿eh? Me gustó, me gustó Hoy se nos cayó Vicent, se nos cayó Vicent, ¿qué le habrá pasado Vicent? Guau, parece que las conexiones hoy día están complicadas Sí, parece, parece Álvaro, ¿dónde estás tú situado en este momento? Ahora estoy en la mega tienda, en la gran tienda de Chile-España Ah, esa me queda a cuadras de mi casa Claro, aquí atrás mío, no sé si tú pueden ver que estamos ya en la tienda Ya estamos abiertos, aquí están tanto gente ya Mira Estamos abiertos todos los días, desde las tías hasta las siete y media Todavía de lunes a viernes esperamos que ya tenga noticias pronto para poder abrir los sábados Y la gente pueda tener todo el tiempo de poder venir aquí a probar los instrumentos Voy a dar una vuelta un poco para que... Eso, por mientras saludamos a la Carola, que se acaba de conectar a la Caro Un saludo a la Caro ¡Hola, hola! ¡Hola, Álvaro! ¡Qué hermosa se ve la tienda, Álvaro! ¡Qué belleza! Voy a dar una vuelta hasta aquí para que vean Hacemos un recorrido contigo El mapeo completo, claro Esa tienda es maravillosa Yo tengo mucha... Debo decir que yo voy a esa tienda, de verdad Porque me queda muy cerca, voy a comprar todo lo que necesito Y muchas veces, Álvaro, mira, muchas veces que he ido para allá Yo me quedo loco con las baterías, con todo lo que tiene que hacer, con las baterías Platillo, porque soy baterista Y muchas veces que he ido, hay un caballero, pero unos 70 años Sí Probando las baterías Tocando baterías Seco, seco, seco ese señor ¡Qué belleza! No ha venido estos días Él es un vecino Viene todos los días a tocar Y es su terapia Es un vecino del barrio, no te quiero Sí, él debe tener unos 85 años No, claro, si es viejito Y viene a tocar, oye, toda la mañana Yo creo que hoy no ha venido estos días un poco por el frío Pero todas las mañanas él está acá temprano Y toca su batería Y conversa aquí con los clientes Conversa con los chicos, con los vendedores Lo pasa genial Genial Y eso es lo que hacemos Un poco esta tienda El tamaño que viene esta tienda Es justamente eso Porque la gente venga Venga un espacio cómodo Un espacio que pueda elaborarse Que pueda haber instrumento Tocarlo si quiere El tiempo que quiera Y realmente poder disfrutar de eso Así que Aquí en Chile, España, 393 Otra anécdota que tengo en esa misma tienda Es que una vez Para Secuse Estaba trabajando yo Hice una nota Con la Juanita Parra Y la entrevisté Y tocamos Ahí mismo Ella se puso a tocar la batería Ahí dentro de medio Todas las baterías Sí Muy bonito Exactamente Sí, pues la Juanita Estaba varias veces acá también Así que Es un lugar que nos gusta tanto Es un lugar que nos gusta tanto Sí, perdón Me tuve un accidente Ha sido accidentata Este programa Pero aquí estamos Qué bueno Qué más Pucha que me perdí la primera parte Entonces No sé Estábamos mirando Y admirando la tienda Que es tan linda Álvaro nos estaba haciendo Como un recorrido De la tienda Porque está hermosa ¿Sabes qué? Tanta cosa Yo no voy hace mucho tiempo Y como que no la recordaba Tan luminosa Tan hermosa Como que claro Sí, no Y mire He ido varias veces A comprar cosas bien puntuales Pero claro No Hace rato que no hacíamos Esto de estarla viendo No la veíamos En el segundo piso Tenemos un luthier Que está todos los días Y ya se lutería A todos los clientes Que quieran traer su guitarra Y todo Hay un luthier aquí Calibraciones Calibraciones Cambios de cuerda Todo Todo Es un servicio completo ¿Cómo están Con las tiendas Álvaro En Ya medias Desconfinadas Sí, pues exactamente Bueno, les quería contar Un poco eso Que ya estamos Con las tiendas Bueno, en Santiago Todavía estamos en fase 2 Así que estamos Todas las tiendas abiertas Pero de lunes a viernes Hasta las 7.30 Prácticamente Pero sí La buena noticia Es que ya en regiones Ya la gran parte De nuestras regiones Están en fase 3 Tenemos ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Hemos tenido cualquier problema Hoy Ahí está Álvaro Volvió, volvió ¡Ahí sí! ¡No, no! ¡No te muevas! Tenemos Tampagasta Tenemos ¡Uuuh! Se nos pegó Se nos pegó Le vamos a pedir a Álvaro Que nos repita Cuando se conecte de nuevo Las tiendas Que son abiertas Lo peor es que No nos está escuchando Entonces está hablando Pucha Bueno Aprovecho de saludarlo De saludarles Chiquillos De saludar a Rodri Y a nuestra querida audiencia ¿Vieron? Como ando Abrigadita aquí Oye Pero vienes directamente Desde Siberia Ahí volvió Álvaro Ahí volvió Álvaro Quedamos cuando nos dijiste Algo pasa con la conexión Hoy día Álvaro, Álvaro Nos dijiste fase 3 Eso Nos dijiste que Estamos en fase 3 Ahí llegamos Y yo te iba a preguntar Que claro Eso Se abre en los fines de semana Se abre en los fines de semana Exactamente Sábado Este domingo No abrimos Porque tenemos las votaciones Así que prácticamente Están todos los comisos cerrados Pero sí Efectivamente Ya lo que es Iquique Lo que es Antofagasta Lo que es La Serena Lo que es Viña del Mar Tenemos Concepción ¿No es cierto? En estas dos tiendas Tenemos ya Valdivia Tenemos Tebuco Tenemos Portomón Así que Gran parte Para nuestros amigos de regiones Ya pueden acercarse A los fines de semana ¿No es cierto? A poder ir a ver Y tener el tiempo De probar sus instrumentos Y todo Y hay novedades En cuanto al stock A los productos Nuevos instrumentos Cuéntanos Me imagino Sí Mira Tenemos varias novedades Bueno Si bien De verdad Mío está ese muro de guitarra Que la verdad Algunos meses Del año Tuvimos algunos quiebres ¿No es cierto? Porque ha estado complejo El tema de crecimiento internacional ¿No es cierto? Las fabricaciones Obviamente Yo creo que hay una manda mundial Y está pasando en muchos rubros Pero efectivamente Está llegando Bueno En cantidad de embarques ¿No es cierto? El mes pasado Ya recibimos bastante Este mes Ya recibimos Como ven Ya tenemos un muro de guitarra Bastante más robusto ¿No es cierto? De lo que la habíamos visto Algunos otros meses Vamos a ir a probarla Vamos a ir a probarla Vamos a ir a probarla Tenemos varias novedades ¿No es cierto? Tenemos una campaña Que son las deals ¿No es cierto? Para este mes de julio Así que los invitamos A entrar ahí A www.audiomusica.com Para que las puedan encontrar Temas interesantes Para los DJs ¿Ah? Hay un Hay un controlador Roland Con un descuento increíble De 300.000 Tácticamente Baja 100.000 pesos Así que Importante Para todos los que les guste De este mundo El DJ Tenemos tremenda Oferta y promociones Y tremenda marca Además Hay tremenda marca Sí De todas maneras Sin necesidad De ser DJ También tenemos Esa posibilidad ¿No es cierto? También También tenemos Una cata en la mesa ¿No es cierto? Para todos los que Los que nos amamos Amamos ¿No es cierto? El tema de los vinidos Todavía Que es muy importante Oye Lo otro importante Que les quería contar Es que Abrimos Una tienda Aulet ¿Ya? Que hace mucho tiempo La teníamos en el Crown Plaza ¿No es cierto? Y bueno Y dado lo que pasó En el Crown Plaza Finalmente La reabrimos Donde tenemos Nuestro servicio técnico ¿Ya? ¿Dónde serías? En el Cox Mira En el Cox 739 cuarto piso Que es donde Históricamente Hace mucho tiempo También teníamos Nuestro servicio técnico Así que Lo volvimos a abrir Ahí nuestro servicio técnico Y al lado Al lado del servicio técnico En la puerta al lado Tenemos toda una venta De algo Que son productos Algunos productos Que han estado recibidos Que tienen algún detalle Que están sin sus cajas ¿Ya? Pueden haber Muy buenos precios El outlet Es una gran posibilidad Es una gran posibilidad Sí Oye Eso es el premio Albusquilla Exactamente No Y además El outlet Es como para el músico Como las ofertas Para nosotras Sí Cuando hay ofertas Sí Y si no se puede Comprar dos cosas Y te lo vamos Al outlet En la tarde Vamos Vamos Es una buena oportunidad Para Es una buena oportunidad Para tentarse Oye Y otra cosa importante Que ya nos llegó Y yo creo Que la vamos a tener Ya el lunes Acá Llegó Nuestra mercadería De G&L De las guitarras De G&L Así que van a estar Aquí en la mega tienda Para que vengan a ver Los nuevos modelos Que van a llegar Están fresquitos Acá van a entrar Así que yo creo Así que yo creo Que ya el lunes Los vamos a tener Acá En un espacio especial Que los vamos a tener Ahí Debajo Lutier Si se va atrás mío En ese sector Va a estar ubicado Todo lo que va a ser El mundo Con las nuevas G&L Y van También Que también Tenemos Embarque nuevo Que acaba de llegar O sea Ese murallón De guitarras Que tienes detrás Puyo Se va a engrosar Mira Se va a engrosar Se va a ser Más robusto ¿No es cierto? Así que los invitamos Que vengan aquí a probar Tenemos varias cosas Importantes Hay otra cosa Que les voy a mostrar Aquí en la primicia Se ven aquí abajo Una batería electrónica Es una marca Es una marca Avatar Es una marca Avatar Sí Es una marca Nueva que estamos trayendo ¿No es cierto? Como él dice ahí El cartel En amarillo Nuevo Es una Que las tenemos Aquí en prueba Estas son las demo Que llegaron Y ya prácticamente Creo que ya Fin de mes Van a estar ya Disponibilidad Para nuestros clientes Pero pueden venir A probar Estas maravillosas Baterías electrónicas ¿No es cierto? Que son de un precio Muy asequible Pero una calidad Bastante buena Son todas con mesh Con malla Como ven Así que Muy buenas baterías Con malla Lo cambia todo Exactamente Ya son baterías Que van a estar ¿A cuánto está? ¿Esa batería Más o menos? Mira Los precios Los vamos a tener Más que nada Hace fin de mes Pero van a rondar Y van a partir Desde los 300 Y fracción Y prácticamente Ya está A la más alto nivel Desde un millón Y algo Pero es una muy buena Alternativa Pensando que quizás Roland Es una marca Que tiene Algunos precios O sea Un nivel de producto Mayor Más De De otra gama Pero va a ser Pero va a ser Una muy buena Alternativa Esta tremenda Para el precio Y calidad Que van a tener Así que se ven Muchas cosas Entre de mías Con respecto A llegada Y la batería electrónica Es lo mejor Ahora Para todos los Bateristas Que están obligados A estar encerrados A tocar en la casa Ahí tenemos Nuestro querido Vicente Ahí tenemos Modelando Una batería Electrónica Modelando Una batería Que yo luzco Yo luzco orgulloso Que siempre digo Que me la compré En Audio Música Bien Bien Después Bueno aquí Hicimos toda Una área nueva Hicimos unos cambios No sé si en el layout Miren aquí Toda esta parte De DJ Abrimos toda esta parte De DJ Completo Todo lo que es Pioneer No sé Esto va a estar acá Todo este mundo Acá Acá atrás mío La parte negra Va a estar todo el mundo De Home Studio Estamos haciendo Toda una implementación De Home Studio Completo Cerrado No sé Esto Aquí uno debe ir Acercando la espalda Ya empiezan a ver No sé Esto Como ya empezamos Estamos haciendo Todo implementado No vayas a chocar El video De verdad Por favor Eso Oye que está bonita La tienda Qué linda está la tienda Sepas Oye Tenemos programada Una visita Con Bicet Iríamos con la carona Los tres obviamente Pero no se puede Porque la carona Está en conces No pero yo ya Tengo fecha Chiquillos Tengo noticias Para ustedes Ya mira Bueno En agosto Vamos a hacer esa La primera La primera de agosto Estoy allá Mira Entonces cuando Se concreta la visita Que en En algunos de los locales Audio música Te digo Al tiro Álvaro Que vamos a Sorrenarlo todo Nos vamos a poner A tocar Los padres chicos Los padres chicos Les voy a habilitar Les voy a habilitar Justamente El stage Ahora estoy subiendo Acá Acá también Tienen nuestra academia Aquí están todas Ustedes pueden ver Todas las salas De nuestra academia Eso mostremos Todas las salas Hay atrás de la academia Aquí está Aquí está el stage Hermoso Ahí está el stage El escenario Donde puede Cuando vengan Pueden venir a tocar acá Prendemos las luces Y todo Es un escenario Conreto que tenemos Bueno aquí tenemos Nosotros La lutería Como les decía Aquí está Con todo Está calibrando Qué lindo Muéstranos Esa guitarra Oye la que está Esa Esa la que está Enmarcada La otra La que está Enmarcada Esa Flyin' B ¿De cuál es? ¿De quién es? Mira está Autografiada Sí po ¿De quién es? Sí Me pillaste ¿Quién es? Oye pero para tocar Esa Flyin' B Sí po Es una Flyin' B Así que Esto es lo que ocurre Como ven Es una verdadera experiencia Venir aquí A la megatienda Porque tienes Todo esto recoveco Tienes música Tienes academia Tienes un stage Que está abajo Para poder tocar Tenemos de todo acá Tenemos las salas ¿No es cierto? Mira aquí Una sala de batería ¿No es cierto? Donde Cuando haces las clases Y puede estar Viéndose ¿No es cierto? Todo lo que ocurre Las clases ya son presenciales Exactamente Eso es lo que les quería comentar Las clases ya son presenciales Ya estamos con alumnos que vienen Tenemos un formato online Pero muchos ya prefieren venir Porque quieren venir a vivir la experiencia aquí A la sala ¿No es cierto? Tenemos salas que tienen distintos nombres ¿No es cierto? Y todo listo para poder Aquí les voy a mostrar la sala de guitarra Por ejemplo Aquí ya están la sala de guitarra Los profes Esperanza La sala Elia La sala Elia La sala Elia Qué buena idea Me encanta Exacto Exacto Así que Y bueno Y aquí otra manorámica Ya desde el segundo piso Como ven Es un edificio dedicado a la música Sí Por supuesto Nosotros siempre decimos Que es nuestra fantasilandia Y bueno Igual aquí cuando vayamos Lo vamos a demostrar Oye Y otras cosas Otros detallitos Que no son menores Si tienes auto Y vas de lejos Y vas en auto Hay estacionamiento Ahí está su momento asegurado Súper importante Súper importante Si vas en bicicleta Hay cicleteros también Exacto Estoy saliendo afuera Para mostrarles un poco la fachada Las manitos Muéstranos las manitos Que hay en la entrada Y los próceres Que han puesto sus manos Aquí Aquí tenemos las manos Uy qué lindo Ven Pueden venir a verlas acá Después acá Ustedes saben que tenemos acá Una pintura de bororo En un muro hecho A mano por él Esto es un homenaje Que hizo Ni más ni menos El pintor chileno bororo Fue un homenaje A la música A la música La mega tienda Debería ser un patrimonio Patrimonio cultural Absolutamente Exactamente O sea Debería ser un patrimonio Turístico también O sea Es tan hermosa Que De hecho Amigos míos Músicos Que han pasado por Chile Han pasado por la última música Exacto Ahí se ve Ahí se ve un poco Ya en primer plano Todo el edificio Porque lo reconozcan Aquí en En Chile España 393 Que estamos En este Mundo de la música Así que eso Bueno Todas esas novedades Les quería contar Lo importante Es que También la tienda El Omnium Ya está abierta ¿No es cierto? Ya se está poblando Bastante El Omnium Con hartas tiendas De música Así que es una muy buena Alternativa Para todos los músicos Para que vayan ¿No es cierto? Y un poco se está replicando Lo que pasaba En el Crown Plaza Hoy día Omnium está haciendo Este nuevo Centro de la música En Santiago Así que tenemos Todas esas novedades Como les digo Tenemos Ya aperturadas Nuestras tiendas Sobre todo en regiones En fase 3 Tenemos las campañas Deals para que las vean En audiomusica.com Nuestra cadena ya Que pueden venir físicamente Y venir a conocer Este templo Por decirlo ¿No es cierto? De la música Es un templo Que tiene Exactamente Así que Todos invitados Los radioescuchas ¿No es cierto? Ustedes Feliz invitado De que vengan acá Vengan a ver Los nuevos modelos De GIL Que llegan Y van Esa nueva Esa papita Que les dio Las baterías electrónicas Nuevas que vamos a tener Y ya las pueden venir A probar acá físicamente Y no solamente eso Yo veía Parece que tienen también No solamente Estas nuevas baterías electrónicas Hay parches Con descuentos Para los que ya tienen batería Como mis queridos Exacto 15% de descuentos Tenemos en Remo Ah voy Mira ¿Cómo andáis de parche? ¿Cómo andáis de parche? Tengo uno bien guateado Bien guateado Ah Tenéis que cambiarlos todos Tenéis que cambiarlos todos Y sobre todo con Remo Hoy día con 15% de descuentos ¿Qué mejor? Mira Oye Álvaro Pero acá nos pregunta Luis Cletero Nos pregunta si la tienda De Temuco Del portal Temuco Está abierta Sí Está abierta Sí Está abierta El horario del mall Creo que es de día 19.30 Está abierta Así que Ahí está todo el equipo Temuco ya activo Para que puedan recibir A todos los clientes Que quieren ir a visitarlo Ahí en la Entrada del subterráneo Por el lado de París Por ahí estamos en Temuco Excelente Acá Carlos Gutiérrez Nos pregunta también Si las ventas de tornamesa Ah si en el outlet Hay tornamesas Pregunta Carlos Gutiérrez Sí Mira en el outlet Básicamente Debería haber algo De tornamesa La verdad no Como no Son productos que van saliendo De repente Del mismo servicio técnico Que van quedando ahí Para la venta Que están ya O refaccionados O son exhibidos Yo le diría Que lo mejor Es que vaya a darse una vuelta Vaya a darse una vuelta Porque se encuentran Cosas que Casi ni sabemos Porque van saliendo Entonces no es que Sea un espacio Prácticamente en línea Sino que van saliendo Cosas que vamos Trasladando Que pueden haber Estado exhibidos En una tienda O efectivamente Pueden haber Tenido una reparación Pero están en perfecto estado Así que mi recomendación Es que vaya a buscar Claro Es ir a ver Que es como una caja de sorpresa Exactamente Ustedes lo han dicho Una caja de sorpresa Me encanta Así que Bueno y bien Como decían acá Ahí está la bajada Estacionamiento subterráneo ¿No es cierto? Entonces como Eventamente tenemos Estacionamiento Para la comunidad Y aquí tenemos El logo Que nos indica Nosotros ahí ven Para que cuando vengan Porque en España Ven que Está el audio 3-9-3 Y si les baja la sed Si andan con sed Tienen la plaza De mañana cerquita Ir a raza Muy cerca Estar los chocos Al lado Muy cerca Exactamente No sé un paseo completo Me encanta Me encanta Oye Álvaro Agradecerte De haber estado aquí De haber mostrado Todas estas cosas Ha sido para nosotros Fascinante este tour Por la tienda Maravilloso Lo disfrutamos Nos vamos a ver Vamos a ir Sí pues Ya no hay amenaza Muy pronto Muy pronto Un par de semanas En un par de semanas Estaremos ahí Nos veremos pronto Y te agradecemos siempre No como siempre Ustedes saben Acá su casa Para todos también Los radioescuchos Que quieran venir A vivir la música Sentir la música Y aquí van a encontrar Les aseguro El instrumento perfecto Para eso Y los vamos a asesorar Para esa lección Excelente Excelente Muchas gracias Álvaro La mejor Que estén muy bien El mejor lugar Para visitar Para disfrutar Para ir a comprar Y para que te asesoren Para tomar clases Para todo Para todo Nos estaremos Nos estaremos viendo pronto Oye muchas gracias Cuídense A seguir cuidándose ¿No es cierto? Y nos estamos viendo Eso vale Para tú también Que estés muy bien Muchas gracias Nos vemos muy pronto Oigan queridos compañeros Mientras hablábamos Con Álvaro Pensaba ¿Con quién De nuestra comunidad? Llámese Glietero La Fer El Marcelo Guadalero El Carlos Gutiérrez La Violet Siempre lo pronuncio mal Su nombre Lo leo mal Viololid Bueno ¿Con quién De nuestra ¿Con quién De nuestra No me escucho? ¿El audio De Ítalo? No me escucho ¿Abel? ¿No? No si me escucho Es Cristian Parece el que está guateando Les preguntaba ¿Con quién De nuestra comunidad Harían una banda? Así como Hagamos una jam Nos juntamos Todos en audio Música Y nos ponemos a tocar ¿A quién A quién le gustaría Tener Con Cojototo 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 En la voz Sí Cletero Y Cletina Cletina Que está Hasta Cletina Está aprendiendo A tocar Sí Muy bien Yo pondría Al Ajo Al Ajo Quizás Al Ajito También A todas Hacemos una Banda Así como De 40 personas Podríamos hacer Una Big Bang Una Big Bang Con la Con la comunidad Pucha Recién leo El Tweet Del Ajo Es que El Ajo Nos tuiteó Pregúntenle Al hombre Si puede Hacer un buen Descuento Por un sistema Sonido Para mi Quincho 2.0 ¿Qué recomienda? Es que lo mandó Al Somos El Río No lo leí Sí Pucha Me equivoqué Gato No importa Le vamos a preguntar Cuando vayamos Le vamos a preguntar Vamos a hacer ahí La gestión Porque Ojo Que el quincho El quincho Del ajo Ese quincho Va a necesitar audio Sí Todo lo que ha prometido Se nos viene Fiesta Sí Se nos viene Todos con carnet Con carnet O sea No se llama carnet De sanidad Pase de movilidad Pase Pase de movilidad Oye Acá el cojototo Nos dice Sale más Sale más a cuenta Pagar un curso En automúsica Que el estacionamiento En Plaza Yuñoa Pero es que si va a ir A Plaza Yuñoa Cojototo anda La pata Si la idea era chupar Si 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 bebes No conduzcas No puedes hacer ese cruce Y aparte Es verdad Así Cinco lucas Cinco lucas Cinco minutos En esos estacionamientos Son carísimos Carísimos Para eso existe El transporte público Y los taxis Y los buber Y todas esas cosas Es del pasado Ya tener auto Tener auto Ya es del pasado Ay bueno Te limita No, no, no Ni siquiera tan cletero De Cachavino No, pero sabes Lo que pasa es que Es heavy Pero en Santiago Es un cacho Ando en el auto Yo no lo pensé nunca Cada vez más cacho En los 15 En los 15 de YouTube En Santiago Jamás pensé En comprarme un auto Porque era cacho Cacho estacionante Cacho salir Cacho Hubo un récord De entrada de auto En el A fines del 2020 ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Bueno, tuvieron Récord Récord De importación Además O sea Las calles Que ya están Saturadas Las seguimos Saturando De auto Creyendo Que ahí está También la solución Y pucha No es así No es así Ah mira Aquí están tocando La bocina Como siete personas Están relajaditas Lo están pasando bien Yo tengo auto Pero sabes que La verdad Desde que empezó En realidad Lo uso poco Cada vez menos Casi nada O sea Después de la pandemia Con la pandemia Todo tuve que cambiar La batería Porque nunca más Lo eché a andar Y no lo uso Para nada Cero Y de verdad Cada vez se transforma En un problema Cada vez se agranda El problema De tener un auto O sea Tú lo ocupabas Y lo ocupabas Para trasladar La batería La batería Pues claro Era el fin Era como El fin para ¿Sabes? Nada más Ah, pero bueno Oye tú Carolita Que vayas a hacer El fin de A partir a votar Por supuesto Pucha Había pensado En ir al campo Con mi papito Pero no vamos a poder No vamos a poder Sí porque tenemos Que ir a preparar Ese campito hermoso Bueno nosotros Tenemos una parcela Muy bonita Para cuando vengan ustedes Cuando vengan ustedes Por supuesto Tenemos segunda locación Para hacer un hueveo No, claro No Es el lugar Es mágico Hermoso Y la parcela De la cara Oye Si el problema No son las ganas No son ni las ganas Ni los lugares Si al final Los topes Están en otras partes La movilidad Pero ya vayan Y para el domingo Están preparados Como en la audiencia Le pregunto al tiro A la audiencia Van a ir a votar El domingo Acá no vamos a A decirles Por quién votan Si le vamos a decir Voten 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 informados Pero voten Vayan a votar Porque hay que Hay que darle Contexto a todo Lo que está pasando Y hay que darle Peso Validez Validez Al proceso Las primarias También es algo importante No es cualquier elección ¿Saldrá de estas primarias El próximo presidente de Chile? Oh O el próximo presidente de Chile Está escondido Y todavía no se pronuncia O presidenta O presidenta Eso te iba a preguntar Se supone que En estas primarias Salen Salen los candidatos De dos pactos Pero Igual tenemos candidatos Que van Directo a la papeleta Claro ¿Quiénes son? Son como Son como siete De hecho Yo escucho hasta El doctor File Que quería decir ¿Ah, sí? Sí Y Farcas Farcas Doctor File No, no Si no es chiste No, Farcas No, no Doctor File Sí Si la Carola No tira la talla Pero Doctor File Sí Es de verdad Está juntando firmas Ah, sí Doctor Fake Doctor Fake Doctor no mascarilla Doctor antivacuna ¿Cómo va a tener De candidato Una antivacuna? Imagínate Imagínate El doctor File Atendiendo esta pandemia No No me manden vacunas ¿Cómo? Bloqueando Bloqueando el paso A la vacuna Claro Oye, pero es que yo me imagino Que uno empieza A apretar un poquito más Al doctor File Y te puede encontrar Con un terraplanista Incluso quizás ¿No? Sí De más De más que sí De más que sí Está a un paso Sí Hasta nada Podría negar Negar el universo ¿Cachai? Te pasa Ya chiquillos Oye, vamos a una pausa Vamos a una pausa Y le damos Y le damos Con nuestras recomendaciones Para el Recomendaciones Se vienen Recomendaciones De vuelta Vamos y volvemos Eso Y mándenle Las suyas también Sí En los juegos De acción De aventura En los de guerra En los de simulación O en los de carreras La estrategia Que tomes para vencer Es fundamental Por eso no importa El tipo de juego Que elijas Ni el camino Que tomes Para ganar Lo primordial Es un computador Que te acompañe Hacia la victoria Con el mejor rendimiento Disfruta tus partidas Favoritas Sin interrupciones Con el notebook Número 1 Elegido por los gamers En Chile Acer Acer Nitro 5 Juega más fuerte Más rápido Y logra la victoria Disponible En las principales Tiendas de retails Del país Y en AcerStore.cl En Audio Música En Audio Música Encontrarás Lo mejor Y los más variados Instrumentos musicales Para hacer explotar Tu talento Y el audio De mayor calidad Para que tu pasión Por la música La lleves A otros niveles Guitarras Bajo Teclado A que lo tuyo Es la electrónica Los mejores sistemas De DJ A que no tocas Ni el timbre Pero adoras La música Más que cualquier cosa Sistema de audio Parlantes Y amplificación Los mejores Y a todo alcance Visítanos En nuestras distintas Tiendas físicas Que tenemos en el país Pero en pandemia Revisa absolutamente Todo nuestro catálogo Y todo lo que necesites En nuestro sitio Audio Música Punto com Audio Música La tienda de instrumentos Musicales Y audio pro Más grande del país Una pizza Hamburguesas O un rico picoteo No importa lo que decidas Porque con PF Alimentos Puedes tener Las más ricas comidas Para disfrutar Y recuerda Si puedes Quédate en casa Juntos saldremos adelante PF Alimentos Le damos sabor a tu vida Eso Estamos de vuelta Muy bien Estamos escuchando De fondo Cristian Cuéntanos Que es lo que suena Perro Andaluz Ponle un poquito De cerujina Vamos a escuchar En un ratito Cantar A nuestro querido Chani Oye Acá la Cari Mira Que voz más única Que voz más única Hermosa Cuéntame de la Cari Es que la Cari Acá nos manda una foto Un pantallazo De nosotros Haciendo este programa También nos dice Parece viernes Si nos manda un batecito Sí Estamos con toda la Estamos en viernes Porque me hice feriado Estamos con sed Y a esta hora Me está dando un poquito De hambre Entonces Tú sabes que A esta hora Hay que Ir por nuestros productos PF Imagínate un desayunito Con jamón Pierna Pluma Hermoso O jamón de pavo Las comidas preparadas Si estáis con poco tiempo El almuerzo Hermoso El picoteo La once PF Y la receta del abuelo Es todo lo que tú necesitas Para poder alimentarte Y salir del paso O todas las cosas ricas Que nos gustan Ahí están En PF Tú las encuentras A mí no me falta PF Jamón de pavo En la mañana Lo más exquisito Lo más exquisito Y para la once Bueno Sí Y vamos aquí a leer Los tweets Desde mi Computadora Acer Así que los puedo leer Más rápido Además mi Acer Tiene también Un diseño hermoso Alta velocidad Y es tan taquilla Me encanta Y es tan taquilla ¿Cachabes? Que se me haya caído No fue Que me haya caído No fue Por el mi Acer Me encanta la palabra taquilla ¿Te gusta la palabra taquilla? Sí Es muy taquilla Sí Es muy taquilla Bueno En Acer Store Puedes encontrar Todas estas cosas Que son muy taquillas Y Eso muchachos Muy bien Ha llegado tweet Ha llegado tweet Y La Hany Nos dice Pasando a decir Hola Cristian Bicen Italia Fanzani Carola Por aquí Sí iremos a votar Y el panorama Es que No hay panorama En casa Comiendo cosas ricas Saludos Mira Que bien Esperar los resultados Comiendo cosas ricas Esto es tío Súper bien Cleteros nos dice Yo sí iré a votar No sé si de esta primaria Salga el presidente Pero sí sé que varios Serán ministros Mira Mira que buena apuesta Que hace Que buena apuesta Que se manda Y es real Es real El cojototo dice Suerte Suerte llegando en bicicleta Al quincho del ajo Ja 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 No entendí Bueno No sé Tiene un desarrollo anterior Por supuesto Claro Oye El ¿Cómo se llama? El quincho del ajo Ya está tomando niveles Mítico Mítico Sí Porque Marcelo Guarero Nos dice Vamos donde Donde ajito A parrillar Chupar Y quemar Su planta santa Cacho Vamos a ir a destruir Y después Cleteros Y después Cleteros Nos dice O sea Que en el campo Ah Y después dice Que en el campo De la carola Podríamos hacer un gusto Somos solo ruido Me encanta Sí Me encanta Sí Me encanta Y hacemos unas piscinas de barro Y nos bañamos pelota O sea Nos embarramos Me gusta Sí Pues es justo Claro Sí Pues sí Pues tiene que llover Y traemos un loco parecido a Santana Que no se nos nota en la cara Pura barrito nomás Puro barro Y los bien Un loco parecido a Santana A mí me gusta Sí Ya Oigan Se nos viene Fin de largo Pues nosotros preparamos recomendaciones Y también Vamos a leer Todas las recomendaciones Que nos propongan ustedes Sean películas Series Conciertos Lugares Discos Libros Discos Libros Un copetito Lo que sea ¿Ya? Así que Recomendaciones ¿Y qué partía con las recomendaciones? No tengo idea Yo pues Amigo Ya pues guacho Juegue Yo parto Y yo traje ahora a Rodrigo A tirar un videito Vamos a ver el trailer Este es una película Que está en Netflix La pueden encontrar Este es un documental Sobre Metallica Metallica no es mi banda favorita Y tampoco Tampoco tenía pensado verlo Veamos 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 un poquito El trailer Y por qué me llamó la atención No siendo una banda favorita Being in the room With you playing Oye ¿Cuántas juegues tú? ¿Cuántas juegues tú? 2004 Cuando Gertzzy Todavía no aprendí a cantar Ya les cuento más o menos un poco Cómo parte este documental Y por qué me llamó la atención Ellos parten haciendo este documental Como la grabación de un disco De un disco nuevo Desde el proceso creativo Desde llevar la banda A un lugar A que creen Y hagan Un disco Pensando en como una banda de garage Pero siendo metálica ¿Cachai? La idea es buena Pero pasa de que Claro Parten rodando el documental Y se va el bajista El que había estado El que había reemplazado Cliff Barton O el que se me fue el nombre Uy a mí también se me fue Ay se me fue el nombre Ok El antecesor de Trujillo Que me encanta Trujillo El antecesor de Trujillo Bueno La cosa es que se les va el bajista Entran a grabar esto Y dicen Bueno no necesitamos un bajista Mientras tanto podemos hacerlo Pero el proceso creativo Es súper duro Y es súper tenso Y se desnudan todas las Diferencias que hay en una banda Ah pero que te he tenido eso Que puede pasar Que puede pasar En una banda Como metálica Que es una máquina de hacer dólares Y en una banda Weón de colegio O sea de hecho Muchas de las cosas que Nos tocó vivir con Italo Como banda Yo las vi reflejadas En este documental Te lo juro Así como procesos Procesos De Eh Súper De De adentro ¿Cachai? Es como Cuando en los procesos de banda Donde decís Oye putan Es que yo creo que no Debería ya ser esa hueá Me caí mal Cuando Lo mismo Pero en metálica ¿Cachai? Que igual tú Eís Generalmente ¿Y quiénes son los Y quiénes son los antagonistas Los polos que chocan Dentro de la banda? Me imagino Me imagino que Ulrich Tiene que estar metido En alguna pelea Obvio La pregunta La pregunta La pregunta Es con quién Ulrich No se enoja En esta manera ¿Con quién no se enoja? Sí No Es heavy Porque además Los documentales Por lo general Muestran Los procesos exitosos De las bandas ¿Cachai? Claro Donde está pasando todo bien Pero aquí muestran Que nos están pasando mal Que lo que nos están pasando mal Donde ya nos están llevando bien Donde el proceso creativo Es súper torpe Y ya no me gusta Lo que estoy haciendo No sé que estoy tocando Los procesos creativos Son súper duros ¿Cachai? Y mostrar eso Hasta que de repente Ulrich Le dice a A Headflip ¿Cachai? Como Oye Me carga la weá Y Headflip Toma la puerta Compadre Y se va Y queda Todo suspendido Y el loco Ahí se mete A un proceso De rehabilitación Y el documental Que partió siendo La grabación De un disco Queda En el aire ¿Cachai? Ya No lo voy a No lo voy a No lo voy a spoilear No lo voy a spoilear Hay dos capítulos Porque Pasó de que Este fue Tan potente Porque igual tiene Un arco Un arco dramático Un documental ¿Cachai? Porque Headflip vuelve Pero En algún minuto De ese año Que estuvo fuera En rehabilitación Los otros metálicos Ya vota la banda ¿Qué hacemos? Estamos preparados Para lo peor Porque Ellos son amigos Desde cada De los chicos Entonces también Hay otra Hay otro anexo Hay otros códigos Que No siempre pasan No todos los integrantes De una banda Son amigos ¿Cachai? Así que lo recomiendo Porque es muy interesante Incluso pueden llegar A ser enemigos Oye Y qué buena recomendación Yo no he visto Este documental Y Le voy a decir Y Y como ahorita lo decía Que le gusta mucho Trujillo También muestran La audición De bajista La audición De todos los bajistas Todos los bajistas Y por qué Llegaron a Trujillo ¿Cachai? ¿Por qué decidieron Por Trujillo? Y cuando a Trujillo Le dicen Bueno Solo por estar en Metallica Te vamos a pagar Un millón de dólares Solo por entrar Weón Solo por entrar Ya No voy a spoilear más Oye La única vez Que vi a Metallica Fue en el Monumental En el Estadio Monumental Y terminó el concierto Yo estaba bien adelante Me comí todos los moch posibles Así Pero me los comí todos Te comiste varios patas Y con el hocico De repente Era parte de una juguera No me da ni cuenta Loco Y estaba Maravilloso Pero a lo que voy Es que terminó el concierto Y Trujillo Se habrá quedado Unos 10 o 15 minutos Solo arriba del escenario Saludando al público Saludando a la gente Saludando al público Y la gente vuelta loco Así Y tirando todo Lo que tenía al público Solo se quedó Trujillo Frente al público Como esa conexión Con Latinoamérica Como que le hizo muy bien Yo creo A Metallica A Metallica Oye Igual es cuático Que hayan dos bajistas Que se llamen muy parecidos Roberto Trujillo El hijo de Valentín Trujillo Y Roberto Trujillo El bajista O sea Es prácticamente El buenísimo nombre Acá el guanero El guanero nos dice Vio el documental De Metallica Dice Complicado Echan a Jason Internación de James Por excesos De Hitfield Sí Entre otras cosas Es súper potente Justamente por eso Y por eso lo recomendé Porque a mí Yo lo prendí Y lo dejé ahí Y después me enganchó Y me agarró Y me tuvo así Y el segundo capítulo Hacen Como que hacen Una cuestión De 10 años después La cara de James Hitfield Es increíble Cómo cambia De rehabilitación Es otra persona La cago La cago El cletero nos dice Yo no lo he visto entero Pero lo que vi Me di cuenta Cómo cortaron A Jason Newstead Así se llama El bajista Gracias cletero Que por tener Un proyecto en paralelo Lo echaron Eso pasa mucho O sea Lo echaron Porque tenía otra banda ¿Sí? ¿Por eso? Sí Sí No Sí Fue una Una Súper mala onda Súper mala onda Se pedía exclusividad Y abarca harto Abarca harto Porque incluso Hasta van con Con Dave Mustaine ¿Cachai? Así como pedirle perdón ¿No? Si una hueá Por haberlo echado 20 años antes Fue una hueá Muy potente Para toda la banda Me cae bien Mustaine Me cae bien Sí A mí también Me cae bien Mira Carlos Gutiérrez nos dice Oye ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Está en Netflix Oh ya lo he visto ¿Cómo es posible? Y incluso está en YouTube Sí, porque es del 2004 Carlos Gutiérrez nos dice Hablando de Metálica ¿Se irá a hacer el concierto Que era para venir de 2020? Aún tengo la entrada Amigo Conserve esa entrada Y guarda Consérvela Sí, por supuesto Pero no lo sé No lo sé ¿2023? El cletero nos dice Se imagina a Robert Trujillo Como la Alan Reale De Los Jaibas Por eso es la buena onda Con el público Mira Ah Mira Y conectándolo con nuestro Invitado del Del martes Ya Que va a la caro Va a la caro Entonces con su recomendación Por favor Antes Sí, antes le voy a hablar A Juanero que dice Yo iré a votar Con caña Pero votaré Espacio Anónimo dice Acá Panorama Finalizar trabajo Preparar cambio de casa Y de ciudad Y el domingo Venceremos y será hermoso Eso dice Espacio Anónimo Hoy dice Cambio de casa Y de ciudad Cambio de casa Y de ciudad ¿Para dónde se va? Un reseteo total No sé por qué No me sale Dale cara No, si te toca a ti Ah, me toca a mí Viste que no leíste la va No, no la vi Perdón Es que se En la mañana Estaba preguntando Si estaba en vivo Oigan Le voy a hablar De una serie Que la vi La terminé de ver Hace poquito La vi en dos días Me mandé una Una super Maratón Y voy a hablar De La Serpiente En Netflix Mira Rodrigo Moya Está diciendo Es que es buena Es buena Es buena Yo la vi hace rato Ya La vi hace rato Sí Se estrenó en dos de abril Muy buena Muy buena Si a ustedes Les gustan las historias De asesinos en serie Vean esta Es un hecho real Es un hecho real Es la historia De Charles Sobras Sobras Tiene un apellido muy raro Porque él era un vietnamita De origen vietnamita Que después se fue A Francia Porque su mamá Se casó con un militar francés Y se crió en Francia Y todo Pero él desde muy chico Se empezó a meter En el mundo de Lampa Estuvo preso Muy joven Y después se transformó En un asesino en serie Estos en los años 70 Que lindas las ambientaciones Eso les quería hablar Es que eso es todo a la serie Yo creo que se sustenta En las locaciones La ambientación es perfecta De verdad es perfecta Yo creo que A mí me gustó más La ambientación y las locaciones Más que la historia misma Claro Que la historia Es muy buena Es muy buena la ambientación La 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 Las ropas que usan Los lentes Los autos Todo eso es como De los años 70 Cada cosa que uno ve Está muy Muy bien hecha Y está grabada El arte El arte es maravilloso El arte Es muy bien Es maravilloso Muy bueno Son ocho capítulos de serie Dura cerca de 50 minutos Cada Cada capítulo Y Y todo sucede En el Sudeste asiático Es donde se perpetraron Los asesinatos De esta De esta persona Que esta persona Junto con su Con su pareja Que era su Que ahí ya la vemos Que era su Cómplice En todo esto Mataron más de 12 personas Todos Turistas Mochileros Hippies De la época Entonces Ellos Entre europeos Y norteamericanos Entonces en esa época Mira En esa época El tour hippie Le llamaban En esa época Hoy día Es el mismo tour Que la gente No sé Cuando uno se burla De la ¿Qué la gente hace ahora? Al sudeste asiático Es el mismo Es el mismo tour Es el mismo tour En esa época Se llamaba El tour hippie Y este gallo Con su Con su Cómplice Le robaban A los turistas Que andaban Que eran gente Con plata En realidad Con plata Que andaban hippieando Con plata Pero andaban menos perdidos Los drogaban Los envenenaban Los mataban Y les robaban todo Y de eso se trata La serie Pero sobre todo Lo lindo Es la ambientación Y las locaciones Son maravillosas Eso es lo primero Que me llamó la atención Fíjate que tiene dos cosas Que hacen súper como Fidedigno El relato Uno Tiene que ver con todo el arte Y la ambientación Como dice nuestro Rodri también Y la fotografía Fíjate que la fotografía Está pensada Como que fuera una fotografía Que ilumina Los años setenta Y es súper Hay un trabajo Intencionado Que no tiene nada que ver Con la fotografía Que vemos hoy día Que se cuba para el cine Oh, está precioso Me encantó Qué buen trabajo El tratamiento El personaje central Que es Charles Lo tengo que leer Porque se me olvida Como Sobraj El personaje Es muy El actor Que se llama Tahar Bahín El actor Que es un actor francés De origen argelino Es espectacular Su actuación Es espectacular De verdad Que es muy bueno Y es tan bueno Caro La producción Que tú al tiro Que echaste Con tu ojo audiovisual ¿No es cierto? Es porque es una producción De la BBC Esta es una serie Hecha por la BBC Eso te iba a decir Es una súper producción O sea Es mucha plata Eso te iba a decir Ahí tenía un presupuesto Súper distinto Tremendo Las locaciones Así que Chiquillos Se las recomiendo Pónganle play Es cortita Es cortita O sea Ocho capítulos 50 minutos Sí Yo la vi en dos días Estaba así Con los ojos cuadrados Después Ya pero cualquier serie Cualquier capítulo Son 45 Fácil Entonces Que sean ocho Es como Voy a ver esa serie Porque tiene fecha de término No es esa hueá Que tiene 7, 8 Ah no Claro Qué lata Engancharse con una serie Que tiene 10 temporadas Oye no Igual vi Igual vi Mad Men Que también es más larga Que Breaking Bad Y esa no la terminé Como Lost Oh Nunca terminé de verla Nunca 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 terminé de verla Una buena historia Malo el final Pero una buena historia Bien contada Esa es la hueá Mira Carlos Gutiérrez nos dice La serpiente Es tremenda serie Recomendable También la vio La vio El Carlito Carlos Gutiérrez Sí Ítalo Tú traías una La recomendación ¿Cómo? Tú traías una Eran dos No La otra Era otro link Para ver imágenes Del personaje real Pero ya estamos Pero sí La serpiente El post del tiempo Vamos a la otra Ahora que vaya Ya A mí yo traje dos Así que las vamos a ver Súper rápido Una Para gente Las vamos con la primera Es para gente mayor Ajá Para todos nosotros Adultos ¿Qué es Mayor que eso? ¿Qué es mayor? No, no, no Lo que pasa es que la serie Yo la amé La amé La amé Eso no se parecen a nosotros ¿Cómo que no? Estábamos Vicen y yo Ahí se está 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 En la cuarta edad En la cuarta edad En la cuarta edad Igual tiene unos letes parecido Tengo unos letes parecido Sí, estoy pelado, gacha Iba fumando, ¿no? No va fumando No, yo les quería traer Que me imagino Muchos lo han visto ya Michael Douglas Michael Douglas Mira Tremendísimo Michael Douglas Este se llama El método Kominsky Chiquillos El método Kominsky Es una serie Que se lanza En el 2018 Y cuenta la historia De estos dos amigos Ya Michael Douglas Hace de actor En su serie Y Pero él Cuenta la historia Él tiene una academia De De teatro Y de actuación Por eso se llama El método Kominsky Él se llama Él tiene apellido Kominsky En la serie Y es un Profesor de drama Entonces Es un método Inventado por él Por el personaje Claro Por el personaje Que fue En algún momento Tuvo una relativa fama Y este amigo De él Que aparece ahí Es un representante De actores Y de figuras De Hollywood Muy reconocido Con Con Muchos clientes Un tipo De De gran estatus Y que es Su representante Se cacha perfecto vale Se cacha perfecto vale Como el comillas Conflicto ¿Cachai? Y él es su representante Pero son grandes amigos Son grandes amigos Pero este Es como Ya En el fondo Tuvo Su momento De gloria Pero ya Es un gallo Que está Cierto En la edad Bien adulta Y tiene esta academia Pero es un gallo Que fue un poco Tiro al aire Estuvo separado Su hija Y empiezan a pasar Cosas como Que se enferma La esposa Y muere la esposa De su mejor amigo Y se empiezan A dar cuenta Y a tener diálogos Que son súper entretenidos Porque es como Uno piensa Yo a lo mejor Si Cuando tenga la edad De ellos Voy a ser así Ya las van a importar Un poco Mucho menos De más Podemos empezar a hablar ¿Cachai? Claro Entonces como que Tiene alumnos Que son cabros ¿Ve a Dani De Vito? ¿Entremedio? Parece que sí Tienen actuaciones Y tienen Personajes Bien Bien importantes Es una serie estadounidense Está hecha Cierto Producida por Netflix Los protagonistas Michael Douglas Y Alan Arkin Este amigo Y Nancy Treves Y Sarah Baker Bueno Y esta serie Chiquillo Empieza a tener Estas cosas Que empiezan A pasarle A la gente De mayor edad Como Perder a la señora Como que el otro Está dando Clases Por ejemplo Y aparece El típico cabro Que lo único Que quiere Es ser famoso ¿Cachai? Y le pregunta Por las pelotudeces Qué molestoso Qué molestoso Quiero ser actor Para ser famoso Quiero estudiar teatro Para pasar en la tele O como una cosa así Claro Claro No, él quiere ser famoso Nomás Entonces imagínate Michael Douglas Haciendo este papel Así como de viejo crack De la actuación Entonces Todas estas cosas Son súper interesantes Tiene una hija Que la dejó botar No la veo Por mucho tiempo Ahora está teniendo Una buena relación Con él El gallo Fue el típico Que era como Fue un súper gigoloso Momento ¿Cachai? Pero ya hasta De capa caída ¿Cachai? Entonces Se sigue metiendo Con gallas Más jóvenes Tienen conversaciones Así como ¿Y tú? ¿No? ¿Y por qué vais Tanto al baño? ¿Y a ti qué te importa Si voy al baño? Ya Tenés que Y aquí Al baño Tampoco Es como un canal Más senil ¿Cachai? Ya con problemas físicos Claro No, o sea Es que es una serie Súper, súper buena Que ha tenido Una cantidad de premios No menores Chiquillos Premio Globo de Oro A Mejor Actor A Mejor Serie De la Edición Michael Douglas 2019-2020 Premio del Sindicato de Actores A Mejor Interpretación Michael Douglas Y Alan Arches Premio Primetime De la Emmy A la Mejor Serie Premio Primetime De la Emmy También El Mejor Actor De Reparto Otro Globo de Oro También 2019-2020 Entonces La verdad es que tiene Hartos premios Tiene dos o tres temporadas Así que Una súper buena recomendación Es una serie livianita Entretenida Tiene momentos duros Tiene momentos dramáticos Pero nunca Fíjate Que en los momentos Incluso hasta más dramáticos Ellos hacen quiebres Con el humor Y con su forma de ver Un poco la vida Ya Entonces está súper buena O sea, igual te reís ¿Cachai? Igual es un momento liviano A mí Me encantó Eso que dijo la Caro Eso de Que se trata de Personas que Eso de llegar a cierta edad Y que te importe Todo un carajo Porque ya lo hiciste Todo esto Ya el desparpajo Es parte de los años Que te quedan Eso me encanta Claro Claro Y está lleno de cosas Como de Perdón No, no, no Dile, dile, dile Como de guiños Porque tú que se van A comer siempre Al mismo restaurante Y el que los atiende Es un mesero Que tiene como Y va así Y siempre Siempre toman lo mismo Y el mesero Tiene la misma edad De ellos O tiene 100 años El que los atiende siempre ¿Cachai? No, sí, por mí Está bonito Sí, sí Eso que decía Ahí te importa Todo De que Más adulto Te importa todo Menos Claro Te cambia Te cambia La perspectiva De lo dramático ¿Cachai? De lo dramático Sí, claro Cuando uno es niño Cuando uno es niño ¿Qué es lo peor Que te puede pasar? Que se rompa un juguete ¿Cachai? Eso con el tiempo Y uno se aboca por todo ¿Cachai? Uno siempre como que se aboca por todo Claro Pues ya a esta edad Sobre los 40 ¿Cachai? Puta, tú veís Las problemas que tenía Y a los 20 Decían ¡Ay, qué pelotudo! Claro Y me compliqué Me compliqué Por esta hueá Oye, alguna vez ¿A ustedes alguna vez Sus papás o sus mamás Le dijeron Oye, si tu única responsabilidad Es estudiar Y le dijeron eso alguna vez ¿O no? Sí Limo Limo Y uno lo después Viejo Escucha, analiza eso Y dice ¡Ay, pero qué cierto! Era tan fácil Era tan fácil Esa es otra Claro O sea, si que volvería al colegio Sería un súper buen alumno Totalmente ¿Sí? Te hará tanto problema Después cuando estudiáis Cuando estudiáis de verdad Ya fuera al colegio Entonces si Le hubiese puesto La mitad de la tinca Al colegio Me hubiese dado la raja Increíble Claro Oye, yo no sé Si alcanzamos A recomendarles otra O estamos Ya estamos justo Tenemos A la audiencia Comentando Esta tenéis que hacer la flash Dos minutos Esta, miren Miren Ponte el videíto nomás Para que veamos esto Está súper entretenida Ya, esto Es todo lo contrario Es de gente adolescente ¿Ya? ¿Cachai? Se llama Sexify Sexify es una Esto, absolutamente adolescente Pero es buena Es buena Porque no está O sea, unas personas adultas Como nosotros Podemos verla y disfrutarla Es Se trata, chiquillos De un grupo de chicas Muy jóvenes Y ella en particular Es una serie polaca ¿Ya? Mira Acá estamos hablando De gente de 19 años Por ahí, ¿no es cierto? De 19 años Que es lo primero En los primeros años de universidad 19, 20 años 21 años Y resulta que Esta chiquilla Lo que tiene Ella lo que quiere Ganar En su asignatura Y en la universidad Y todo Es Un concurso Importantísimo De ciencia Y Pero ella Es súper como nerd Entonces Ella no ha tenido Ni una experiencia De nada No va a fiesta No tiene pololos Nada Y se empieza a dar cuenta Que todo lo que Todos piensan Ella Plantea Un tema Y los profesores Le hacen así Súper fome Tu proyecto Súper fome No la pescan Y ella dice Ok ¿Qué es lo que le interesa A todo el mundo? Y se empieza a dar cuenta Que a la edad de ella Y todo el mundo Te ha preocupado El sexo Y ella Cero 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 experiencia Cero pololo Cero nada Entonces Ella empieza A organizar Y a hacer La investigación Para hacer una aplicación Para mejorar El orgasmo femenino Entonces Entonces Toda la serie Sirve para mi investigación Es un conejillo de india Es un conejillo de india Bueno y todo empieza a pasar así Que empiezan a hacer Esta investigación Y arman en el dormitorio Todo un tema Para poder hacer mediciones De que era lo que más excita A la mujer Y todo Entonces está súper entretenido La verdad ¿Muy adolescente? Me tinkó No No es muy adolescente Está en la serie Muy adolescente Y hasta altura Entonces La encontré entretenida Sí, claro Porque es como Me tinka como De la onda de sex education ¿O no? Así como Entre adolescentes Con el sexo puesto Como columna vertebral Claro Claro Pero aquí estamos hablando Siempre del mundo universitario Todo pasa en el mundo De la universidad Entonces estamos hablando De chicos entre 20 Y 25 años ¿Ya? Entonces que están en la universidad Y todo pasa ahí Todo pasa en la U ¿Ya? Entonces hay mucho dato científico Y al mismo tiempo Hay muchas jodas Está súper buena Está muy bien hecha Una muy buena factura Estas chiquillas además Las tres son muy distintas Y la protagonista además Uno termina amándola Porque ella es como Tiene tan poco contacto Con el tema del sexo Con el tema del sexo puesto Porque ella ha sido siempre Una Gaya muy intelectual Entonces nunca le interesó Claro Buena recomendación Buena recomendación La acabo de anotar Mira Acá en Twitter La Cari nos dice ¿Acaso tienen 40? Pregunta Yo dije más de 40 Más de 40 Sobre 40 Más de 40 El calameño nos dice Sí, somos unos cuarentones El calameño nos dice Buena cabres Me vine a hacer un PCR Esperando que salga negativo Bueno En este cuerpo Escabechado Difícil que salga positivo Dice Me encantó la noticia del outlet Y qué mejor queda cerca de un fit Ya, le mandamos saludos al calameño Y ojalá salga negativo ese PCR Y nos vamos al tiro Nos vamos al tiro Estamos a la hora Viene presa fútbol ¿Ya? Nos vemos Adiós